El presidente Rafael Correa está reunido en estos momentos con los ministros del área de talento humano en un gabinete sectorial que se lleva a cabo en el norte de Quito. Alcibiades Onofre nos amplía detalles sobre lo que ha trascendido en este encuentro. Adelante, buenas tardes Alcibiades. Muy buenas tardes, desde tempranas horas este viernes el presidente de la república ha estado reunido aquí en las instalaciones del ministerio del deporte con los representantes de las diferentes carteras de estado que tienen que ver con talento humano y también la Secretaría de Educación Superior sobre todo para tratar temas como la evolución de las cuatro universidades emblemáticas del Ecuador así como también se abordan las relacionadas a la educación, institutos técnicos y tecnológicos y también los indicadores de ciencia, tecnología e innovación que fueron presentados ayer. En este momento se está invirtiendo en IMAX, DMAX y en investigación, desarrollo e innovación alrededor de 1900 millones. El secretario de Educación Superior también informó que Ecuador es el país que más ha invertido en talento humano. Las universidades también han triplicado la inversión en ciencia y tecnología superando por primera vez el porcentaje mínimo que señala la ley orgánica de Educación Superior. Según la autoridad, hasta el momento se han entregado 19.500 becas y 4.000 becados ya han retornado al país. Aquellos han sido integrados a las diferentes universidades y también al sector de la salud. Hasta aquí con nuestro informe, seguimos con más en el noticiero. Buenas tardes.